Debido al Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia que se celebró este 17 de mayo, el colectivo El Otro Lado realizó diversos eventos este fin de semana, con el objetivo de combatir la discriminación en la diversidad sexual, así lo dio a conocer el presidente de dicha asociación, Heriberto Mendoza. Bueno, el 17 de mayo se conmemora a nivel internacional el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Cada año el colectivo realiza un pequeño evento, hemos realizado manifestaciones, este año quisimos hacer como un evento un poco más formal, porque es la primera vez que se presentará la asociación civil como tal a toda la sociedad. Este año tiene un tinte también muy especial, porque es el primer año que el presidente de la república decreta, como el 17 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia en México. Esta asociación tiene alrededor de cuatro años trabajando, ya que su enfoque principal son la protección y defensa de los grupos vulnerables, enfocándose en la diversidad sexual y la juventud, pues la discriminación es uno de los problemas principales a las que se enfrentan, ya sea desde casa o en la sociedad. Pues fueron mucha... fue la discriminación que sufríamos, ¿no? Muchos de los que estamos aquí pertenecemos a la diversidad sexual, pues fuimos en su momento pues discriminados en situaciones, o también a veces nos llegamos a enterar de la familia, ¿no?, que discriminaba a compañeros o amigos que teníamos, y pues así decidimos crear un colectivo que concientizara a la sociedad sobre el tema de la diversidad sexual. Este colectivo está conformado por cuatro representantes y a su vez con la ayuda de diversos colaboradores. El presidente Heriberto Mendoza le extiende una invitación a toda la sociedad para que deje a un lado la desigualdad y se une a poder ser una ciudad más incluyente. Bueno, pues quiero invitarlos. Celaya creemos que tiene la oportunidad de ser una ciudad incluyente para todas las personas. Queremos abrir espacios y pues la asociación civil, bueno, colectivo del otro lado, AC, pues les abre sus puertas para que puedan integrarse con nosotros y también formen esta parte de entender a la diversidad. Con imágenes de Víctor Vázquez, para Vía Noticias, Karina Ramírez.